Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Ya Emprende. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y compartir esta información tan importante, sobre todo aquellos adultos mayores que están en los programas de Colombia Mayor. Esta información son novedades que hay para este mes. Recuerden que ya hubo un pago por 160 mil pesos que se les realizó hasta el 13 de julio. Aquí Prosperidad Social anuncia cambios en puntos de pago y otras condiciones de Colombia Mayor. Pero recuerda antes suscribirse a nuestro canal informativo Yo Emprendo. Y recuerda que es muy importante que compartan la información para que los demás adultos mayores también se den cuenta, ¿sí? Y puedan realizar las reclamaciones respectivas en el punto nuevo que les toca. Bueno, las novedades son las siguientes. Su red y sus aliados cubrirán el 100% de los municipios del país para la entrega de este beneficio. Recuerden que anteriormente también estaba Efect y Supergiros. Ahorita es su red y sus aliados, ¿sí? El programa Colombia Mayor administrado por Prosperidad Social tendrá cambios en puntos de pago y otras novedades para la ejecución de transferencia monetaria. Se anuncian tres cambios relevantes. La primera está asociada al pago del subsidio a través de un tercer autorizado. Sí, recuerden que anteriormente ustedes solamente con una carta y autorizando a una persona, indicando que autorizan a esa persona con cédula tal, ¿cierto? Solamente con esa autorización, esa carta y la firma suya, esa persona podía antes hacer la reclamación. Ahorita ya no. Solo se va a llevar a cabo por medio de un poder autenticado. O sea, que tiene que ser por medio de la notaría, ¿sí? Usted autorizar y esto tienen que hacerlo cada mes. Sí, porque solamente se valida, tiene una vigencia no mayor a 30 días contados, ¿sí? Y para estos casos se verificará que el beneficiario se encuentra registrado en el listado de pagos enviado por Prosperidad Social. Ese tercero apoderado, ¿sí? Deberá presentar ante el operador de pago la cédula de ciudadanía original, tanto la suya como la de él, ¿sí? Y debe también entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario y entregar el poder original, que debe tener una vigencia no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de su autenticación. Bueno, la segunda novedad está realizada por los operadores de pago. Hay un cambio de operador en sus municipios del país, producto del último proceso de contratación pública, que ahorita va a ser su red y sus aliados, que cubrirán el 100% de los municipios para la entrega de este beneficio, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, con 27.000 puntos en el territorio nacional. También es importante que sepan que esta vez no les va a llegar extraordinario, solamente les van a realizar un pago de 80.000 pesos. Ojo, su red tiene a disposición de los adultos mayores beneficiarios del programa La Línea Gratuita a nivel nacional, que es 018.966.999. O desde un celular, número 596. En caso de que tengan alguna inquietud, duda, por favor, deben de llamar, ¿sí? O llamar a la línea local 743.1414, que es la línea de Bogotá, con el indicativo 031. Bueno, y ya saben que la tercera novedad es que el beneficio ya no va a ver extraordinario, solamente será una transferencia ordinaria de 80.000 pesos. Entonces, esta información es muy importante para que lo sepan, adultos mayores, todos los beneficiarios de Colombia Mayor. Entonces, esta información, por favor, compártanla para que todos se den cuenta, para que vayan y reclamen estos giros, ya saben, en todos los aliados de su red. Muchas bendiciones para todos y espero que esta información sea importante. Y por favor, suscríbete.